Cuando terminas tu carrera en informática Y consigues trabajo de ayudante en un ciber A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuando les pides a tus amigos los que hacen los mejores memes que te ayuden con uno Me llamo Z Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores Cuando tus amigos ven que estás por cambiarlos por tu novia Me avergüenzas, Vince Licencia y matrícula En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Somos Spider-Man y Capitán América Entonces voto pa'l Face O en el men que se corta las uñas de la mano derecha Con la mano derecha Amigo, mi jefecita se fue Pásame el Clorox Pues dile que venga Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? O en vez al men que usa ropa de invierno Ah, caray En verano Hoy está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Bueno, te gastabas tus únicos cinco pesos que habías ahorrado hace una semana Oh, y ahora ¿Quién podrá ayudar? Raza ¿Alguien sabe cómo dormir ocho horas en cuatro horas? Duerme dos camas Demonios, Gop Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gop Cuando te preguntan por qué dejas ganar a tu Clorox en los videojuegos Porque es lo que un hombre hace Pues es el día del niño Y tienes más de dosis But, sigues en primaria El kit que se aprendió todo el himno nacional Tienes mi respeto, Stark Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Are you listening? Damn El mundo necesita de tu originalismo ¿Tú mamada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿O en tu jefa le está dando una putiza a tu hermano? Ah, llegas con cuatro materias reprobadas Por favor ¡Llamen a la policía! Oye, qué elegancia ¿Pero qué? ¿Qué habilidad? ¿Qué divertido es ese hijo? ¿Qué divertido es ese hijo? Spider-Man A Betla Ah, qué nombre ¿Superpoderes? Tengo el poder de poner el Pac-Man de siete ojos Yo soy el guerrero dragón ¿Superpoderes? Mi poder es que nadie se fije en mí Puedo servir para misiones de sigilo ¿Dónde se esconderá? Es un Superadero ¿Superpoderes? Mi poder es el de alejar a las chicas ¿Qué habilidad, señor? ¿Superpoderes? Mi poder es hacer la tarea en frente del profe Y aún así me la revisa Y lo peor es que me pone diez ¿Oye que eres el sujeto? Yo soy el verdadero sujeto ¿Superpoderes? Puedo soportar ser frizzoneado las veces que sea Mi don, mi maldición Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Este es mi don Mi maldición ¿Superpoderes? Mi poder es rechazar a las morras que rechazan a mis friends ¿Superpoderes? Me vuelvo invisible para ella Es más, es tanto así que ni se acuerda que nos conocimos He dominado la habilidad De quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos ¿Superpoderes? ¿Soy superfeo? Pobre cosita fea Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Marvel Studios Marvel Studios Lo sabias No me salgas con mentiras Rogers Lo sabias Cuando vuelves a un juego después de tanto tiempo Pero ahora no puedes pasar ni al primer nivel Cuando terminaste la tarea de matemáticas Y casi te vas a dormir sin haber leído la biblia Pues hasta casi la cago Pues ves a tu mamá platicando con tu novia No es cierto Lo que te diga no es cierto Pues vas por la calle Y te encuentras dinero Yo no soy rico Soy un pobre con dinero 23 horas Enviado 23 entregado 23 leído 23 escribiendo Mi reina Mi esposa Mi amor Nariz Lo escribí con mi nariz Juguete Lo escribí con tu corazón Chao Ya basta Freezer Mi amor ¿Puedes cambiar al bebé? Creí que nunca me lo pedirías ¿Tú crees que nos harán por el Playstation 4? Que divertido es ese hijo Cuando terminas con alguien Me rompió el corazón Por segunda vez En mi corazón solo hay vacío Ya no siento ningún dolor Eres presuntuoso Por sentirte culpable Noticia Policía va vestido como Spiderman Al funeral del niño Que no puedo salvar Y sonrar su memoria Ese es un verdadero hombre Este muchacho me llena de orgullo Porque lo que un hombre hace Que agradable sujeto Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Ah hombre Este mundo no es para alguien Tan bello como tú Disculpe señor Si Pero que podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El cien por ciento De su capacidad cerebral El cien por ciento Ahora si viene Lo chido Pensar correcto Que es lo que ha Que buen servicio Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Se informa al público En general Que después de los días 21, 22, 23 y 24 de junio Seguirán los días 25, 26, 27 Muchas gracias por ser Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Algún entrenador de perros No muy caro Ah caray Eso si me interesa Mi novia Yo era bien perro Y vieras como me domo Me trae bien cortito Eres una vergüenza Para la naturaleza Gato perdido Hay destinos peores Que la muerte Acabo de ver a su gato Buenas tardes ¿Dónde lo vio? En esta foto Jejeje Imbécil ¿Te crees muy gracioso? ¿Te crees muy gracioso?